Buenas noches, Presidenta, compañeras, diputadas, diputados, prensa que nos acompaña, público en general, estudiantes, buenas tardes. Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, coincidiendo con el nacimiento de Henry Dunant, su fundador. Este filántropo, hombre de negocio suizo, se encontraba de viaje trabajando en Argelia cuando decidió viajar a Solferino para encontrarse con Napoleón III. El 24 de junio de 1859, a su llegada, comenzó la guerra que enfrentó al ejército austriaco y franco Piamontés. La contienda finalizó con casi 40 mil heridos y muertos. Entonces, Henry Dunant organizó a la población civil para ayudar a los combatientes, además de comprar el material necesario y crear hospitales de campaña. Bajo el tema, tutti fratelli, todos somos hermanos, logró que todos los heridos fueran tratados sin considerar su bando o condición. Al mes siguiente, Dunant regresó a Suiza para escribir un souvenir de Solferino, una historia publicada tres años más tarde. Estas ideas lograron la aceptación del presidente de la Sociedad de Ginebra para el bienestar público, quien convocó un pequeño comité para examinar las propuestas del filántropo. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue oficialmente fundado el 17 de febrero de 1863, coincidiendo con la primera reunión de este grupo de expertos. Un año más tarde, dos estados firmaron el primer convenio de Ginebra, un documento que pretendía proteger a los militares heridos y al personal sanitario. El uso de los símbolos de la organización desde este momento se enmarca dentro del derecho internacional humanitario y la labor de estos voluntarios debe ser respetada independientemente de las circunstancias. Henry Dunant fue el primer galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1901. Este movimiento humanitario de carácter mundial está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 188 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha logrado en tres ocasiones el Premio Nobel de la Paz, además del Premio Balsán y el Premio Internacional Jaime Brunet. El 13 de junio de 2012, la Cruz Roja también fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Cada 8 de mayo, el mundo entero rinde homenaje a estos miles de voluntarios y trabajadores, los cuales en muchas ocasiones ponen en riesgo sus propias vidas para salvar y atender a los más desfavorecidos. La Cruz Roja ha sido preponderante en la atención a la población en casos de emergencia y durante situaciones de desastre en México y en todo el mundo. En Quintana Roo, en los últimos seis años, la Cruz Roja ha estado subsanando la carencia de servicios de salud en diversas localidades del Estado. Estas localidades no cuentan con dispensarios médicos. Claros ejemplos, la zona maya, en Solidaridad, Villas del Sol, en Playa del Carmen, así como en la delegación Puerto Aventuras de Solidaridad. La Cruz Roja mexicana atiende aproximadamente a 500 personas al día en Quintana Roo, en sus cuatro delegaciones, Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres. Hoy, con el trabajo realizado desde la Secretaría de Salud, la Cruz Roja se convierte en una aliada fundamental para brindar la atención y asistencia inmediata a miles de habitantes del Estado. En este día, quiero felicitar todo el trabajo de la Cruz Roja de manera integral a toda la gente que la conforma, a todo el trabajo que ellos realizan a la sociedad por su loable labor a favor de la ciudadanía. Muchas gracias. 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 Gracias.